Es Isuzu el camión, es el pequeño gigante que mueve la carga pesada, es calidad insuperable Es el Travis mi camión, el que no te da problemas, mas te ayuda a resolverlo, el te lleva a donde quiera Es Isuzu el camión, es tu fiel acompañante, es Isuzu el camión de la familia nicaragüense Es Isuzu el camión, que el productor necesita, es Travis, es Isuzu mi camión